de Rafael Nieves, bajo el número 26.588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para adaptar sus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Muchísimas gracias a las personas que siempre nos escriben, también a nivel global, gracias a la web nos escuchan mundialmente, por eso siempre decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y queremos agradecer a las personas que nos han escrito interesadas en nuestro curso La Máquina Financiera. Pueden escribir a nuestro email gerenciaparatodosya.gmail.com gerenciaparatodosya.gmail.com e inscribirse en nuestro curso La Máquina Financiera porque es importantísimo emprender. Ya hemos hablado de que el primer paso es tener el ser mental adecuado y hacernos la pregunta, ¿cuál es nuestra habilidad principal? En un programa anterior hablamos de ese punto y también es importante una vez que determinamos cuál es esa habilidad principal determinar qué mercado existe para que nosotros apliquemos esa habilidad especial o cuáles son los mercados, porque pueden ser varios, cuáles son los mercados que pueden ser servidos con esa habilidad, con ese servicio, con ese producto en el cual tenemos una ventaja competitiva. Eso es fundamental, porque al tener una ventaja competitiva lo vamos a hacer mejor que nuestra competencia. Por eso es tan importante la determinación del paso uno, cuál es nuestra habilidad principal para ir entonces al mercado adecuado. Hay personas que tienen una extraordinaria idea y quizás la aplican en un mercado que no es el adecuado y en consecuencia su tasa de éxito va a ser mucho menor. Por eso es tan importante determinar cuál es el mercado adecuado. Hay muchas personas que, por ejemplo, se ven obligadas a emigrar porque su habilidad principal no es apreciada, quizás en el mercado local. Eso también es importante determinarlo. Se ve muchísimo en el mundo del arte, en el mundo de la música, cantantes, artistas, actores que, y menciono este ejemplo porque es más visible, que no tuvieron éxito localmente, pero sí internacionalmente y se atrevieron a dar el paso. Y ahí voy a introducir el tema del riesgo. Miren, todo emprendimiento tiene un nivel de riesgo que puede variar, de muy pequeño a muy alto. Pero si el emprendedor no se arriesga, se queda en el lugar en el que está y no va a evolucionar, no va a poder construir su máquina financiera. Por eso es tan importante agregarle a todo emprendimiento una buena dosis de valentía. Esto es Gerencia para Todos. Gracias por ver el video.